bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos de un jugador salvadoreño que está llamando la atención de todos luego de haberse disputado el encuentro del pasado miércoles frente a la h podemos destacar la labor de uno de nuestros jugadores en especial que a pesar de haber sido su primer partido vistiendo la casaca de nuestra selección mayor jugó con una muy buena actitud y llamó la atención de todos los aficionados hablamos de leonardo menjivar este futbolista que milita en el chalatenango equipo de la primera división de nuestro fútbol realizó su debut con la selecta en la noche del miércoles y dejó buenas sensaciones con su trabajo realizado por banda de la derecha habiendo contado con jugadores más habituales que él como el mismo tamacas o clavel el dt hugo pérez apostó por este joven de 21 años que sorprendió con su presencia en la convocatoria pero luego de haberlo visto en acción ya empieza a generar emoción y promete grandes cosas a futuro por ese sector de la cancha sólo jugó 45 minutos el entrenador debido a las exigencias del encuentro y sumado a la novatez del joven elemento se vio en la necesidad de sustituirle pero en lo que duró su participación sobre el terreno de juego se pudo observar a un jugador encarador valiente con ganas de mover y empujar a sus compañeros para ir hacia adelante probablemente siga teniendo minutos más adelante es lo que necesita para ir ganando confianza y mostrar todo su potencial y lo que puede aportar para el combinado nacional habiendo hablado un poco sobre lo hecho por leonardo en el pasado partido frente a honduras nos gustaría que nos haga saber cuál es tu opinión en los comentarios al respecto de este joven y si te gustaría que le den algunos minutos en el próximo partido frente a los eeuu del día lunes y así es como hemos llegado al final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima